La caza de un dinosaurio alfa, el alfa Razor Tooth nos espera, ¿será posible domesticarlo o no? ¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí, de nuevo, en Jurassic World Iba a decir Alive, en Jurassic World 2, Ark, en el parque de dinosaurios, siempre empiezo igual, ¿verdad? Estamos aquí, de nuevo, en Jurassic World 2, Ark, parque de dinosaurios, digo siempre lo mismo Estamos aquí, en Jurassic World, con nuestros Sailhorns increíbles ¿Os gusta más eso? Pues a mí sí que me gusta hoy, ¿por qué? ¿Por qué? Eh, ahí, la pausa dramática Vamos a ir a capturar a un increíble familiar, bueno, no podríamos llamarlo familiar del Sailhorn este Eh, pero sí del mismo mod, ¿vale? Vamos a ir a capturar a un alfa Razor Tooth Eso es, un alfa Tiranosaurus Rex Con plumas Vais a flipar en el capítulo de hoy Porque va a ser increíble, pero bueno, lo primero que voy a hacer es Ir a mirar a ver qué tal está el El crawler ¿Camaela dónde está? Uy, Camaela ¿Sabéis lo que os digo? Había mucha gente que me decía Que le volviera a llamar Camaela Y la verdad es que me sale ya directamente llamarle Camaela Y no quería llamarle Camaela, pero es que me ha salido del alma O sea, tenía pensado llamarle de otro nombre que no os voy a desvelar ahora Ni nunca ya supongo porque me parece ya irrelevante porque ya le llamó Camaela, ¿no? Directamente Y yo creo que mi subconsciente en realidad quiere que llamemos a esta pequeñina otra vez Camaela Muchos de vosotros y vosotras me lo habíais dicho en los comentarios Así que creo que vamos a hacer eso Camaela Había de hecho, creo que era una suscriptora que me decía Sí que me hace gracia cada vez que dices Camaela empiezas a cantar Camaela Y yo, ¿dónde está, tío? O sea, es que no está por ningún lado, tío ¡Oh! O sea O sea, a ver, yo estaba aquí, ¿vale? Y de repente veo que algo se ha movido ahí Y os encontráis O sea, imaginad vosotros que vais andando, ¿vale? Salís de vuestro cuarto ¡Qué buena mañana, ¿no? ¡Qué bien Camaela! Bueno, no sé si ha sido Camaela o he sido yo Espero que Camaela porque... ¡Madre! Bueno, el caso es que... ¡Qué bien Camaela, ¿no? ¡Qué buen día hace! No sé qué, no sé cuántos ¡Vamos a ver! Y, ¿sabéis? Lo veis de repente Es un poco feo el bicho este ¿Qué le pasa? ¡Oye, oye, oye! ¡Que no está comiendo! ¡Que no está comiendo! ¡Come, come, 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 come! ¡Uh! ¡Que no se ha muerto de milagro, tú! Bueno, bueno, bueno Casi desaparece del todo ¿Habéis visto cómo ha empezado a sangrar el pobre? A ver, vamos a decirle que venga para aquí ¡Madre del amor hermoso! Pues no se ha muerto de milagro este pobre bicho ¡Ahí! ¿Sabéis lo que voy a hacer? Le voy a hacer que... Set baby age 0.3 Le voy a hacer... Le voy a hacer que sea un poco más grande Simplemente para que se pueda alimentar del... De aquí, ¿vale? O sea... Luego ya lo sacaremos como podamos O se quedará aquí a defender a los dinosaurios Pero pobrecito tú Pobrecita más bien Que casi... Que casi se va... ¡Ostras! Nivel 60 Mejora mucho, ¿eh? Con respecto a los padres Creo que el padre más... Más alto era... Del nivel 40, creo Después de haberlo domesticado Pero bueno, está bien, está bien Vale, pues vamos a ir entonces Vamos a pillar el helicóptero de combate Y vamos a ir con el helicóptero de combate A pillar el Razor Tooth Ya más o menos lo tengo localizado Así que... Hostia Que no quiero que me pase como la última vez Que bueno, para quien no sepa lo que pasó La última vez con Kamaela Bueno, pues desapareció Kamaela Básicamente porque tuve... Poco cuidado ¿Qué hace? Que está matando... Estaba pegándole al helicóptero ¿Pero qué te ha hecho el helicóptero? No le ha hecho nada El bicho ese, pero... Ay, en fin ¿Qué cosas hay que hacer en este...? En este juego Bueno, y se me había olvidado también poner Del capítulo anterior Cuando hicimos al minicrawler Se me había olvidado también poner a los... Vale A ver, me voy a montar, ¿vale? Turnon Muy bien Eh, a ver si me deja pilotar Ahí está Vale, vamos a poner primero las... Las cosas estas que quitamos en el capítulo anterior ¿Vale? Y ahora vamos a ir a... A por el Alpha Razor Tooth Que yo espero que no me cueste mucho dormirlo De hecho Pero bueno, ya viendo lo que me costó con los anteriores Con los otros Razor Tooth Pues es posible que sí que me cueste, ¿eh? A ver, vamos a abrir yo creo que esta Bueno, he abierto la mala Por desgracia Bueno, se abren las dos igual, ¿no? Según parece Vamos a decir al helicóptero que baje Muy bien Muy bien Pues vámonos No sé por qué no me dejaban en el capítulo anterior Pillar el... ¿Cómo se dice? El... Con la pistola Porque ya sabéis Bueno, eso es un mod Que se llama S Plus, ¿vale? Que te permite Quitar las cosas directamente Y hay una pistola Que te permite quitarlas A ver, creo que ahora en Ark Cuando las... Cuando pones las cosas Creo que te deja Quitarlas ya Al momento, ¿vale? O sea, al momento Te dejan no sé si 20 segundos O algo por el estilo Para quitarlas Pero bueno Mirad que chulo el helicóptero Para el que no sepa Creo que esa es la canción De la cabalgata De las Valkirias Creo que era Si no me equivoco, ¿eh? Que aquí ya De cultura popular La verdad es que estoy bajando mucho Tengo que empezar otra vez A leer libros Que me gustaban mucho antes Pero bueno Bueno, y algo que os encantó En uno de los vídeos anteriores Algo que os encantó Ok, Google Ok, Google A ver, cuéntame un chiste O cuéntanos un chiste, por favor Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¿Lo habéis pillado? Henry Ford Se forró O sea Ganó mucho dinero Con los coches Y su hermano Roque Con los quesos ¿Sabéis quién era el hermano De Henry Ford, ¿no? Que, bueno Esto dudo que sea verdad Obviamente Es un chiste Pero, claro Henry Ford Y el otro es Roque Ford ¿No? Pues Madre mía A ver, venga Por favor Cuéntanos otro Cuéntanos otro chiste Aquí lo tienes ¿Tiene el libro Sobre el sentido del gusto? Lo siento Sobre gustos No hay nada escrito Pues vamos a capturar Al Rey Sortuz Después de No quiero ni recordar El último O sea Hay algunas veces Que son muy buenos Pero que va Que va A ver Vamos a ver entonces Estaba por aquí Madre mía Vale, vale Lo estoy viendo Lo estoy viendo No, no Ese no es Lo he escuchado ¿Eh? Tiene que estar Por aquí Seguro O sea Lo he escuchado No sé si habréis Escuchado el rugido ese Pero ese rugido Era del dinosaurio Ese fijo Vale, vamos a mirar aquí Porque hay algunas veces Que se caen A estas zonas también El de Henry Ford En fin Para gustos los colores Luego me quejaba yo De los chistes De la AuronPlay Cuando los leía Ahí Antes de los capítulos Madre mía A ver ¿Dónde está El dinosaurio, tío? Bueno Y se pone a llover Como ya estamos Acostumbrados Esto es como un oasis ¿No? Esto de aquí Qué chulo Qué zonas más bonitas Bueno, vale Entonces Estoy buscando Al Tiranosaurus Con plumas Pero en alfa ¿Vale? Ahí está Ahí está Como no lo he visto Lo ha matado Vale Vamos a ver Si consigo Vale, vale, vale Vale Creo que no le voy a dar Desde aquí Por desgracia Vale Perfecto Sí ¿Ya está huyendo? No me lo creo Vale, vamos a pilotar Otra vez el helicóptero Vamos a seguirlo De cerca Corre muchísimo Así que no podemos Permitir que se nos escape El problema El problema es que cuando me bajo Ya del ¿Veis? No, hay algunas veces Que tarda un poco En bajarse del helicóptero Me encantaría Que el helicóptero Pudiera lanzar Dardos tranquilizantes También, ¿no? Eso molaría Mogollón Ahora Perfecto Vale, vamos a ver ¿Dónde está? Es que no quiero bajarme Porque sé que me va Sé que me va a arrancar De un bordisco Todo mi valor Vale, está ahí abajo Es lo que os digo Una pena Que no se pueda A ver, por favor Justo cuando lo tengo ahí Para disparar fácil No le he dado, tío Rápido, rápido Vale, perfecto Otro Carga más despacio esto Me encantaría Que fuera un poco más Rápidas estas cosas ¿No? Bueno, ya veréis Ahora se va a meter Con los sauropodos Esos seguro Si veo que ataca Ostras Vale, creo que se va a quedar Aquí debajo Intentando atacarnos ¿No? Vale, no sé si le he llegado A dar, de hecho Tenemos que ir detrás de él Va a ser complicado Este Este dinosaurio Va a ser muy complicado Vale, vale, vale Vale, le hemos dado Ya os digo que no sé Si se podrá De hecho Domesticar, eh No sé si ni lo podremos dormir Que ese es el tema Si veo que no se puede dormir Pues le... Bueno, me bajaré Y lo domesticaremos Con un comando Y ya está Muy quieto Se ha quedado ahora ¿No? No, muy quieto Muy quieto Pero yo no le he dado ¿Sabéis? Es que quiero tener cuidado Y estar seguro De que no... ¿Sabéis? De que no me caigo Porque como me caiga Adiosito blistering Bueno, le pongo el comando Goz y ya está Y lo domesticamos Porque ya estáis viendo Que le estoy pegando Unos cuantos tiros Y no podemos Viarlo De hecho No parece ni que le afecte Lo que es el tema Del... O sea, ya sabéis Que estos dinosaurios En cuanto les das Un golpe con esto Eh... Se les va El hambre del todo Y empiezan a hacer Caquitas todo el rato Pero ya veis Que este no Por lo que probablemente No se podrá domesticar Le hemos dado, eh Vale, vuelve, vuelve ¡Oh! Me he quedado Sin dardos No me lo creo Pues entonces Sí, chicos y chicas Voy a tener que bajarme Del helicóptero E ir A domesticar Cara a cara A este increíble dinosaurio Con un comando Obviamente Uh... Puedo aprovechar Para hacer una gran miniatura Ojo ¿Y dónde he sacado yo Ese dardo? Uh... Esa parte ha molado, eh A ver si le puedo pillar Ahí el sol bonito Bueno, es que como se mueve También con el Es muy bonito Es una pena Porque creo que no se puede Domesticar Excepto que no sea Por comandos Así que Voy a usar un comando Por fetame, ¿vale? Que es el comando Para directamente Domesticar Forzosamente Al dinosaurio Que tienes delante Y lo puedes montar También, ¿vale? Es un comando Que algunas veces He usado Con... Algún dinosaurio Que no he tenido sillas Oh, el mordisco grave Ese que tiene Bueno, mola un montón, ¿no? Quizás le podríamos Hacer un recinto Exclusivamente A este dinosaurio Molaría muchísimo, eh Igual tenerlo ahí En un recinto Como el indoraptor Muy bien Bueno, muchos de vosotros Os estaréis preguntando Bliste, ¿por qué Capturas a este dinosaurio Cuando habías dormido A... A unos cuantos De... Los otros, ¿no? De los... De los que son los dinosaurios Eh... ¿Cómo se dice? O sea La... La manera normal De este dinosaurio, ¿no? El... 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 Razor Tooth Que no es... Que no es alfa ¿Por qué no lo has domesticado? Y yo, porque molaba este muchísimo más Y yo este ya lo tenía Mirad como mola O sea, este ya sabía yo Que quería domesticarlo Que es lo que os decía A ver si puedo sacar ahí un... Una buena miniatura así, ¿verdad? Ahora sí que le está bajando Lo que es el hambre, ¿no? Le ha bajado un montón Y como tiene comida Veis, cuando come Hace un movimiento muy chulo Que puede ser para una miniatura muy guapa Pues bueno, chicos y chicas Voy a dejar por aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado ya sabéis Suscribíos, like y comentad Y nos veremos en el siguiente gameplay Un saludo a todos y a todas Y adiós Tengo pocos dardos Y los gasto así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!